... Bueno, aquí estamos nosotros en la sede de la Universidad de Antioquia, el programa de Ciencias del Mar, y es hoy el Día de los Océanos. Bueno, Antioquia tiene mar, de hecho, Antioquia es el segundo departamento en extensión de la costa sobre el mar Caribe, después de la Guajira. Entonces, nosotros en Antioquia, en el Urabá antioqueño, aquí en Turbo, en primera instancia, estamos construyendo un proyecto de educación, de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento y de cultura, para acercarnos a las riquezas del mar, que no la hemos hecho, lo que tendríamos que haber hecho para el desarrollo de nuestro departamento y de nuestro país. Entonces, el estar acá es esa apuesta, y por supuesto, eso cabe perfectamente entre Antioquia la más educada. Cada región, cuáles son fortalezas y sus capacidades, y cómo le apostamos a esa transformación. Tenemos que en Apartado, también hay una sede de la universidad donde también se va a fortalecer procesos de este índole. En Apartado y en Carepa, hay partes de la Universidad de Antioquia, y lo que tenemos que hacer es integrar muy bien esas componentes, y nosotros vamos a construir con eje la Universidad de Antioquia, con el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, con el SENA, una oferta pública de educación superior y educación para el trabajo, sobre la cual se construya el desarrollo de la región, con la educación, con el conocimiento, para la transformación de la sociedad. ¿Cómo es el proceso de la contratación de los docentes? De hecho, aquí en Urabás se han estado quejando algunos profesores que concursaron, que algunos pasaron, otros no. ¿Cómo hace por cierto? Pues yo no le puedo hablar así en términos generales de lo que me está preguntando. No sé cuáles son y cuáles son las discusiones. Nosotros, les quiero explicar lo siguiente. El año escolar se diseña en el año inmediatamente anterior, y en octubre de este año nosotros ya tenemos que estar organizando todo lo que va a pasar. Cuando a usted no le entregan eso organizado, nosotros llegamos con una cantidad de problemas por diferentes partes. Entonces, lo que nosotros estamos es resolviendo problemas en diferentes lugares y garantizar que en octubre, que ya somos nosotros los que organizamos, el año entanto, y usted no me esté haciendo esa pregunta. ¿Cuál es la gente de Urabá, entonces, que nos está viendo hoy con su visita aquí en Urabá? Sí, nosotros le apostamos a Urabá, le apostamos al desarrollo de Urabá. Y queremos una Antioquia legal, una Urabá legal. Le apostamos al talento y las capacidades, un Urabá que tiene el talento y las capacidades. Y cuando nos juntamos legalidad y talento y capacidades, nosotros llegamos y sacamos lo mejor de la gente. Esa es la fórmula. Le estamos haciendo esa apuesta deliberada, política, en el sentido de señalar la región. Y a mí me da un honor muy grande, pues, ser quien la lidera. Ahora, necesitamos una población en Urabá atenta, exigente, con sus líderes, que no permita que se pierda un peso, que la legalidad sea la marca, para que el talento pueda avanzar. Ese es el reto. Bueno, el doctor Albert Turi de Correa, rector de la Universidad de Antioquia, hace presentación de otros dos nuevos programas académicos. ¿Qué se visiona, partiendo de ahí, todo esto que viene a tener la Universidad de Antioquia y también en las sedes de Carepa y Apartado? Hombre, hoy, Día Mundial de los Océanos, pues, estamos anunciándole a la región y al país dos nuevos programas únicos en Colombia, como son Ingeniería Oceanográfica y Oceanografía, que se van a desarrollar aquí, en la sede de Ciencias del Mar, en Turmo. Lo que pretende la universidad siempre, pues, es ser un factor de equidad y de desarrollo. Y estamos seguros que con el conocimiento que nos van a producir estos programas, pues, estamos contribuyendo a ese desarrollo regional y nacional. ¿Qué tenemos en Apartado y qué tenemos en Carepa, doctor, para que la gente vaya conociendo todo este proceso de la Universidad de Antioquia? A ver, en la sede de Turbo, que es la sede principal en este momento de Urabá, tenemos 19 programas. Con estos dos serían 21. En Apartado, gracias al apoyo de los bananeros, tenemos un lote donde tenemos o pensamos desarrollar próximamente una ciudad de la universitaria donde se dicten ya más programas en el área agroindustrial, principalmente. Y en Carepa acabamos de terminar la restauración de un área importante que nos cedió Corpo ICA, donde se van a instalar unos laboratorios para la investigación del ecosistema, de esa rica biodiversidad que goza la región y que quiere la universidad contribuir con su conocimiento igualmente para aportarle al desarrollo. ¿Cuál sería usted el mensaje que le tramite a todos estos jóvenes de Urabá que todavía visionan y dicen para las grandes ciudades a estudiar X carrera y que hoy la Universidad de Antioquia los acoge aquí con todos esos programas? Hombre, no. Eso que usted dice muy claramente, que tengan la confianza en su universidad de Antioquia, en su alma mater, que está haciendo un esfuerzo grande y lo va a hacer superior para desarrollar cada vez más su infraestructura, la diversidad de sus programas para contribuir con estos jóvenes a que se incorporen a la vida académica y posteriormente salgan unos profesionales interesantes para el desarrollo regional de Urabá. ¡Suscríbete al canal!